La venta de viajes del Inserso comenzará mañana en Castilla-La Mancha. Se trata de la tercera fase de este programa de turismo, en el que participan más de 300 hoteles de toda España y se ofertarán más de un millón de plazas. Mañana compran los acreditados con plazas, pasado mañana compran los que tienen en cobertura de vacante y a partir del día 22 ya la venta es libre, de tal forma que una persona puede realizar con el Inserso hasta cinco viajes diferentes en la misma temporada. Los primeros viajes tendrán lugar durante la primera quincena del mes de octubre, donde los destinos culturales son los más solicitados. Cultural, gastronómico, pero básicamente de las ciudades del interior de España. Porque es un turismo cultural en el cual ya se encuentran las excursiones incluidas, con la ventaja de que se sale desde tu ciudad, desde la capital de la provincia, sin tener que ir parando en diferentes lugares para recoger personas. Este programa cumple 30 años de vida y permite viajar a más de un millón de jubilados cada año. Llevamos ya un montón de años yendo al incenso. Una vez allí yo me buscaba la vida solo con mi mujer y le veía todo lo que a mí me interesaba de Barcelona. Y lo he pasado bien. Pues está bien para que los viejos por lo menos podamos movernos a algún sitio, porque así nos llevan y nos traen. Porque por cuatro perras se lo pasan muy bien. Y es que el IMSSERSO permite conocer otras ciudades de la forma más cómoda. El ahorro no es tanto económico, podría ser alrededor de unos 20, 30, 40 euros, pero sí la comodidad de salir de la capital de la provincia. Es verdaderamente la gran ventaja. Para esta temporada el IMSSERSO organiza viajes hasta el mes de junio y como novedad ha incluido a Huesca y Girona en sus destinos.